Llegó el viernes, 30 segundos. De catarsis, claro. Soy Carmen, vivo acá en el barrio de Boedo, en la calle Colombia. Se podría de que la gente me venga a pedir favores. Estoy harta, podrida, no te pagan, no te agradecen nada. Estoy podrida, harta. Son todas una porquería la gente. Cada vez se puede confiar menos en todo el mundo. A vos que me estás debiendo, pagame lo que me debes y ponete las pilas y te hagas ser estúpido que ya te queda grande ser estúpido. Chao, gracias.